¡Opa! ¡Opa! ¡Paisa! 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 ¿Bien o qué? De hace un tiempo por acá este pechito ha pasado por tres relaciones sentimentales y muchas sexuales y me he tomado con muchas circunstancias diferentes a la hora de terminarme claro que la más común que me ha pasado es esta. Hola papi. Hola mi amor espera, espera vine a decirte algo muy importante dime amor, ¿qué es lo que pasó? estoy embarazada tranquila que yo respondo por el niño, no hay ningún problema pero espera yo soy virgen si papi, es que tranquilo el hijo no es suyo, venga a terminarle, chao esto es un caso completamente típico díganme si no será fin por si yo le dije que no me metiera más en los videos así weo espérese ay dios mio sea lo que sea lo que te pongas te vas a ver igual de hueva no pero en serio papi, eso solo le pasó a usted weo osea que rueda sabes que esta decisión debí haberme tomado hace mucho ya me cansé, ya no se soporto más, ya no quiero verte más pero no Mario que no es para que tome esa decisión weo no 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 por fin en fin, párenlo de los peces o tengan mucho cuidado el que se enamora pierde muchas peleas por blackberry messenger si señor muchas discusiones por teléfono si señor ella por más cosas buenas que hagas te echa la culpa de todo si señor la solución para todo es que te olvides de ella quiere terminarte porque consiguió a alguien más pero quiere hacer que la terminada parezca algo normal la triste vida de los enamorados pero no te dejes a chicopalar eso es completamente normal en tu vida lo he dicho en varios videos la vida es un camino corto pero complejo lo que yo como paisalog se pueda aconsejar para que le digas a esta persona es lo siguiente hey, te adoro, pero muchas gracias por darme la oportunidad de conocer a alguien mejor que tu en fin, párenlo de los peces por otro lado hay diferentes formas de terminar la típica sincerada pero sin dolor es que no eres tu soy yo no pero oye como así es, es mi pinta travesi y no tengo pipí te lo juro, te lo juro, ¿quieres ver? osea ven, no, ven también esta la forma de terminar a lo Manuela de protagonistas a mi no importan ya sus esteroides toda Colombia sabe que usted lo tiene de 13 centímetros ahora si uno rea fucking man carchimba, crempanada, crempanada, crempan también esta la sufrida, o el sufrido eso es típico, es que, es que tu no me llamas y yo te llamo y no me contestas y yo me desespero y pienso que con otro estas haciendo lo que me hacías a mi plan B terminamos, esta es una de las mas comunes el borracho con los parceros que no va tan gay weón no, no mentiras ya ven, 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 ven voy a llevar a la rutita sh 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 alvo, que var mi amor no llamada para decirte que que me gusta, me gusta. uuuy su da de a ese tema su da de a ese tema, su da de a ese tema no porqué, salio el que, el que iba, el que iba? ah si, no amor, terminamos jajaja, no entendí bien porqué bien, no terminamos, suerte Y bueno paisanos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado Nunca, nunca, nunca se echen a morir por una relación No olviden por favor darle me gusta Porque el me gusta la apaga el bloguero Ahí abajito está el botón de like Ya muchos tienen cuenta en YouTube y Google Así que denle like Y tú por favor si estás detrás de esta pantalla viendo este video Te pido por favor de que lo pongas en tu muro de Facebook Para que más gente se entere de lo que es Paisa Vlogs Y por qué no también ponlo en un tweet Fácil Recuerden seguirme en Twitter como Ahí está planeciendo en el bannercito abajo Espero que me sigan Estoy escribiendo bien así que vaya Suscríbete al canal aquí Porque necesito que se suscriban Para que les llegue a ustedes al correo a mi nuevo video O también les puede llegar a su página principal de YouTube Abajo todos los links del canal para todos los perezosos Así que vayan a estar allá abajo y listo 28 de Octubre convivencia en el Parque de los Cuenteros Vayan, es el cumpleaños, mi segundo cumpleaños en YouTube Así que va a estar lleno de gente Amigos, conocidos, compañeros Así que también van a poder conocer otros YouTubers Los espero 28 de Octubre 3pm en el Parque de los Cuenteros Abajo está el link del evento para que confirmen Y ya me voy, no sin nada regalarles una bendición Recordarles que YouTube es la nueva televisión Que yo soy Daniel Patiño y este es Paisa Vlogs Chao pues, vean el último video Chao, bye Chao, bye